¿Qué pasa con el servicio eléctrico? Lleguemos en la mayoría de los países, muchos lo pueden. Es un tema también de prioridad política. Que la agenda política esté en primer lugar y se hagan los impulsos necesarios y la sociedad civil también reclame que esto es una ansiedad imperiosa. Fundación Acción a Microenergía es una fundación corporativa del grupo Acciona, que se dedica, entre otras cosas, a energías renovables. Las energías renovables son una de las soluciones tecnológicas para los sitios donde nos va a llegar la red poder suministrar esta electricidad. Y la aportación que hemos hecho ha sido nuestra experiencia de nuestra actividad fuera de redes, tanto en Perú como en México, donde estamos actualmente dando servicio eléctrico a unas 11.000 familias. Y esto significa un acopio de experiencia desde el año 2009 que iniciamos que queremos hacer extensivo a otros sitios. Sí, yo creo que primero hemos sembrado la inquietud de que este es un tema urgente, que es necesario aunar esfuerzos, que es una responsabilidad compartida pero diferenciada. Y cada uno tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para hacer esto realidad, como hemos dicho antes, deseablemente hacia el 2020. Y eso es un poco lo que nos motiva también a todos los que estamos trabajando en estas áreas para hacerlo realidad cuando antes. Y sobre todo tejer esa red de contactos y de intercambio de experiencias y conocimiento que nos ayude a ser más eficientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!